¿Cómo nos complicamos la vida? Broncas en la calle, en la disco, con el tráfico. Apúrense, iniciamos en cinco minutos. Hasta para filmar un comercial hay broncas. Pon la cámara aquí, no, mejor allá. Las luces están muy bajas, súbelas. Tanto rollo para 30 segundos, tan fácil que es decir. President Kola, si lleva bien con todo, y bien frío, no tiene broncas. President Kola, así es. Así de simple. Y evita el exceso.